saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de youtube gracias por ver nuestros vídeos por visitarnos gracias por suscribirte un saludo a todos los amigos que nos siguen en diferentes lugares del planeta así como especialmente un saludo caluroso a todos los docentes que están visitando y que están observando nuestros vídeos de nuestro canal muchas gracias a todos en esta ocasión vamos a trabajar con una herramienta muy importante a la hora de nosotros editar audio de una manera casi profesional vamos a presentar lo que es audaz y una herramienta muy muy importante que nos permite grabar nuestra propia voz editar música editar todo tipo de audio agregar efectos y un sinnúmero de facilidades que nos permite esta herramienta lo primero que debemos hacer y voy a dejar en el link o sea voy a dejar el link acá en la descripción van ustedes entonces a instalar en audacity damas y caballeros fíjense que la audacity es un programa aparte de que es genial completamente pero es un programa increíble con él tú vas a conseguir unos efectos de audio vas a poder cortar vas a poner fuentes de audio todo lo que tú quieras hacer este es un tutorial básico y vamos a descargar la audacity es un programa de licencia libre o sea que puedes modificarlo puedes hacer todo lo que quieras con él incluso es open source es una fuente abierta lo puedes modificar puedes hacer de todo lo que necesites para entonces instalarlo vamos a darle aquí a lo que es la instalación de windows vemos que actualmente está en la versión 2.4 punto 2 vamos entonces a proceder a la instalación aquí de hecho tengo el instalador lo tengo por acá y vamos a descargarlo de la siguiente manera vamos a elegir esta quedamos acá vamos a ponerlo un poco más grande vamos aquí vamos a guardar y esperamos que descargue mírenlo acá donde está acá arriba ok amigos aquí lo tenemos entonces vamos a dar clic derecho a ejecutar como administrador ya tenemos el archivo que se descargó a nuestra computadora aceptar siguiente siguiente mírenlo ahí la licencia una licencia gnu general pública y totalmente libre lo dejamos todo así y todo así le damos al siguiente instalar ahí viene nuestro genial programa audacity un programa muy muy bueno vamos a darle a finalizar ahí tenemos el programa como tal aquí tenemos lo que son la barra de menú donde tenemos archivo editar seleccionar de reproducción pistas generar efecto analizar herramientas y lo que es la ayuda para lo que es la ayuda caso de que ustedes necesiten consultar algo pues le dan acá y acá tenemos la todo lo que es la ayuda de diferentes informaciones diferentes información acerca del tipo de licencia los desarrolladores la zona que han colaborado y todo eso en esa en esta parte también de la ayuda podemos consultar las actualizaciones y aquí obviamente está una ayuda rápida y aquí pueden en line ahí pueden también pueden consultar lo que es el manual fíjense ahí está el manual de audacity donde pueden consultar todo 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 acerca del programa vamos a hacer entonces vamos a continuar con tutorial rápido miren damas y caballeros lo primero que vamos a hacer es vamos a elegir de todas estas interfaces que están aquí vamos a elegir windows direct sound porque es el mejor de los tres debido a su compatibilidad vamos a usar este aquí esta ficha esta opción que tengo aquí es para yo elegir con qué dispositivo quiero grabar o sea lógicamente voy a elegir el micrófono de mi webcam que de hecho con eso es que estoy grabando entonces vamos a elegir esto ahí está ya está elegido aquí yo selecciono si quiero que la grabación de todo el audio que va a entrar a través de mi micrófono verdad a través de esta parte del micrófono si yo quiero que sea monofónico o estereofónico monofónico quiere decir que va a sonar en un solo lado de la bocina y estereofónico quiere decir que va a sonar en las dos partes izquierda y derecha de tu parlante que tenga conectado a tu computadora obviamente vamos a elegir estirio no siempre no siempre se quiere hacer una grabación estirio ahí habrá casos donde vas a necesitar para alguna aplicación especial hacer una grabación monofónica pero en este caso no vamos a seleccionar estereo y aquí vas a elegir lo que es la salida de audio de tu tarjeta de sonido en este caso mi computadora tiene una tarjeta de sonidos realtech es una tarjeta de sonido que traen integrada todas las computadoras aquí aquí tengo un sin número de opciones pero eso se debe a que yo tengo un sistema de radio conectado a mi computadora y tengo algunos otros programas que me proveen salidas y entradas de audio virtuales pero ya eso es otra cosa por eso ven que aquí yo tengo varias opciones quizás a ustedes no le aparezca así pero simplemente van a elegir acá lo que es la salida de su parlante aquí recuerden siempre esa parte aquí yo selecciono el volumen de entrada de mi micrófono incluso aquí podemos ver un pequeño dibujito de lo que es un micrófono y acá lo que es el audio de lo el nivel de audio de lo que se va a escuchar por los parlantes esto es un slider que le puedo colocar lo puedo poner aquí esto lo puedo poner aquí si quiero para tener más agilidad que se yo más cercanía con lo que son las herramientas bueno estas son las herramientas básicas para nosotros para nosotros grabar simplemente tenemos que darle aquí al botoncito rojo aquí yo tengo lo que son los ajustes aquí yo tengo el ancho de banda la capacidad de muestreo de mi tarjeta en el caso de las personas que tienen una tarjeta de sonido con altas capacidades de las que se usan en estudios de grabación pues van a elegir de 96 kilohertz en adelante en tal caso para nuestra computadora podemos elegir 44 mil 100 o 48 mil para una computadora normal ahora si usted tiene conectado o tiene instalado una tarjeta de sonido dedicada como las que bueno como las que hace la compañía de creative que son unas tarjetas de sonido muy muy buenas después ya usted va a aumentar el ancho de banda de esto aquí porque a medida que tenga el mejor ancho de banda pues la grabación le va a quedar mejor pero en este caso no necesitamos más de 48 mil entonces esto lo dejamos así todo lo demás vamos a hacer lo que es una grabación simple vamos a elegir entonces bueno ya lo tenemos elegido yo espero que este programa que estoy usando para grabarles a ustedes y el vídeo me permite también grabar mi voz por medio del audaz y vamos a probar ahí está le di a grabar ok 123 123 esto es una grabación esto es la grabación de un tutorial como utilizar audaz y un tutorial más o menos corto bye bye aquí le doy a pausar y vamos a ver lo que grau con el clic izquierdo yo selecciono y establezco vamos a ponerlo bueno vamos a ponerlo así con el clic izquierdo del mouse yo le instruyo al sistema para que me permita escuchar por ejemplo de ahí en adelante recuerden que el programa empieza a correr desde izquierda a derecha aquí tengo si quiero poner la muda para que no suene aquí esto es otra opción esto es esto son otras cosas como son la el formato en este caso 32 bits unidades coma flotantes 32 bits flotantes eso lo dejamos así estas son las características que va a tener esta pista de audio que estoy grabando entonces con el mouse con el clic izquierdo del mouse podemos desplazarnos podemos desplazarnos al al área que nosotros queramos también presionando la tecla control izquierdo del teclado la tecla que dice ctrl que está a la izquierda inferior izquierda del mouse perdón del teclado del teclado presionando control y ajustando miren la ruedita del centro del mouse que es un botón redondo que traen ya la enorme mayoría de ratones o mouse que utilizamos conectado en nuestra computadora podemos entonces nosotros miren dar un zoom hacia adentro o hacia afuera eso es algo que es algo básico entonces acá yo lo puedo aumentar también por aquí fíjense por aquí también lo puedo usar por ahí el zoom aquí yo tengo las herramientas de cortar si doy un clic izquierdo aquí le doy a cortar miren lo que me dice aquí debo seleccionar bueno con control a se selecciona todo y si yo selecciono con clic sostenido izquierdo aquí le doy a cortar ahí me corta esa parte que yo no quiero ahora si yo quiero cortar esta parte que es una parte que está silenciada pues yo simplemente la selección le doy a cortar y ahí desaparece para volver hacia atrás presiono control c vamos a ver bueno aquí tengo las las opciones miren ahí control z deshacer y rehacer miren deshacer rehacer deshacer rehacer esto es para que podamos interactuar en caso de que queramos regresar hacia atrás en el pie entonces digamos que yo no quiero esta parte simplemente la corte puedo también seleccionar esta parte de aquí con un clic izquierdo sostenido puedo seleccionar la verdad y darle a miren lo que dice copiar puedo copiar con el mismo clic izquierdo me dirijo aquí hasta el final pongamos y le doy un clic supongamos que yo quiero esta parte que yo copié la quiero pegar aquí detrás doy un clic izquierdo aquí me posiciono aquí y le doy a pegar ahí está le puedo dar todas las veces que yo quiera y se va a repetir lo único que yo yo debo de hacer es ubicarme y decirles donde por ejemplo tienen que hay cambia de color la rayita si le doy clic ahí le doy a pegar él lo va a seguir pegando ahí mismo fíjense vamos a darle un clic aquí fíjense ahí lo va pegando para volver hacia atrás control z y va borrando todo entonces vamos a reproducir ahí está volví a grabar ok uno dos tres uno dos tres esto es una grabación esto es la grabación de un tutorial cómo utilizar audacity un tutorial más o menos corto bye bye ahí pudieron ver ustedes cómo lo está grabando entonces ya aprendimos lo que cortar lo que pegar aquí tenemos estas opciones recortar audio fuera de la selección o sea esta opción me permite a mí eliminar todo lo demás que no esté dentro de mi selección supongamos que esto es lo único que quiero le doy acá y se borra todo lo que está alrededor ok control z y vuelvo para atrás ahí vuelvo para atrás porque quiero toda la pista entonces vamos a ver esta opción si dejo el puntero posado encima de la opción me dice que esta opción me permite silenciar selección o sea si quiero callar si quiero silenciar esta parte le aplico esto ahí está control z y vuelvo hacia atrás ya vimos lo que es todo esto si lo dejo aquí esto me dice ajustar selección a la anchura por ejemplo le damos ahí ahí está eso es para tener un mejor ángulo un mejor zoom vamos a volver hacia atrás perdón vamos a volver hacia atrás solo tenemos que bajar el zoom porque acuérdense que estas herramientas van a o sea van acompañada con lo que es el zoom ya vieron cómo funciona miren ahí está vuelven y bajan el zoom y ahí está normal ahí está bien esta opción que está aquí ajustar el proyecto a la anchura esta opción es una manera rápida de acomodar toda la pista que tenemos o que hemos grabado al tamaño del espacio de mi monitor ok porque recuerden que quizás tendremos casos donde tengamos que hacer grabaciones de mucho tiempo que se yo 5 10 15 media hora una hora 15 minutos lo que sea dándole a esta opción simplemente todo el zoom se ajusta a que yo vea lo que es la pista completa aquí tengo lo que es la cambiar ampliación ven aquí yo puedo ver más de cerca le doy aquí aquí regreso ok entonces eso es con lo que tiene que ver con lo con esa parte aquí yo puedo ajustar en todo esto los niveles de grabación puedo ir puedo ir a esas opciones y utilizar y cambiar el estilo del medidor el estilo del medidor como esta parte me va a medir vamos a darle a play vamos a darle aquí para ir al inicio recuerden que esta parte va al inicio esta parte va al final allá esto es para detener esto es para pausar para pausar ven para pausar play ahí está miren pausar ahí está detener y a grabar ahí lo detienen principio final y esto es grabar aquí ya saben la interfaz seleccionar el micrófono la salida del parlante y todo listo entonces vamos a ver esto es una multi herramienta en caso de que yo pueda aplicar o que quiera aplicar otras opciones herramienta de envolvente esa parte la vamos a tocar en una segunda parte del tutorial entonces acá básicamente ya yo tengo lo que es mi grabación ahí está le di por ejemplo si yo quiero insertar si yo quiero vamos a darle aquí siempre vamos a trabajar con herramientas de selección esto es para yo trabajar de forma normal para yo editar cortar pegar colocar efectos por ejemplo siempre es a esta parte ahí herramienta de selección ya estas cosas son otras opciones entonces vamos a ver si yo quiero repetir digamos que quiero repetir esa parte lo puedo hacer si quiero agregar un efecto lo puedo hacer vamos a agregarle un efecto aquí donde dice efecto yo tengo acá un sinnúmero de efectos de efectos vamos a agregarle por ejemplo un efecto de reverberación aquí le puedo dar vista previa para escuchar como se escuchará una vez que yo haga todos los ajustes por aquí por lo normal cuando usted elige un efecto el efecto viene ya a aplicarse viene desde aquí a aplicarse a la parte que usted seleccionó ya de una manera predeterminada ya si usted quiere puede variar todas estas barras que están aquí puede variar el tono el tono bajo el tono alto y así si quiere quitarle menos tono por ejemplo vamos a dejarlo ahí primero y escuchen le di agrobar le di agrobar ahí se escucha como un efecto de como si estuviera en una sala con eco o cosas así vamos a quitarle más tono bajo a quitarle vamos a dejarlo ahí le di agrobar le di agrobar le di agrobar le di agrobar vamos a quitarle el alto le di agrobar ven ahí siempre hay una pequeña diferencia hay varias cosas así que puedo ajustar como son todos estos efectos que están aquí todos ellos tienen una forma de adaptarlo por medio de cada slider que traen y ahí yo puedo hacer el ajuste y puedo jugar con todo eso le di agrobar si no quiero aplicar ningún efecto simplemente lo doy a cerrar o aquí o a lo que es skate skate es el botón del teclado que está en la esquina izquierda superior y dice ESC está pintado con esas tres letras en tu teclado le das ahí y lo cancelas ahí va a sonar normal porque yo no apliqué el efecto le di agrobar ven ahí no apliqué el efecto entonces para yo borrar todo utilizo lo que es control A para seleccionar todo y presiono la tecla suprimir de mi teclado ahí lo puedo borrar como yo voy a volver para atrás ahí volví para atrás y les voy a enseñar también supongamos que usted tiene su pista de audio lista que ya le colocó todos los efectos de aquí que usted le va a colocar por ejemplo a esta parte yo le voy a colocar lo que es este efecto vamos a hacerlo finalmente vamos a ver este puerta de ruido ok 1 2 3 1 2 3 esto es una grabación esto es la grabación vamos a ponerle distorsión ok 1 2 3 1 2 3 esto es una grabación ahí ven como se amplifica vamos a ponerle recorte suave esto es la grabación de un tutorial ok 1 2 ahí ven como suena diferente distorsión rectificada 3 1 2 3 esto es una grabación ahí pueden ver que suena totalmente diferente una vez que yo tengo elegido ya el efecto pues le doy aplicar entonces aquí y vamos a dejarla así natural entonces vamos a hacer lo que es una exportación que es la exportación es cuando ya mi pista está lista ya le hice todos los efectos o si simplemente me interesa guardar la pista de manera natural pues simplemente yo le doy archivo exportar y exportar como mp3 elijo el directorio donde quiero que se guarde le pongo el nombre lo dejo así esta parte archivo mp3 y aquí estéreo unido ese es el modo del canal velocidad variable rápida estándar ustedes pueden probar esas opciones también y simplemente le voy a dar a guardar existía ya un archivo que ya yo había creado con ese nombre como no me interesa conservarlo simplemente lo voy a sobre escribir aquí me sale esta ventana por si quiero poner el artista el nombre de la pista el álbum y todo eso porque mucha gente incluso para hacer su música de aficionado de una manera entretenida bonita y yo diría que digamos grado amateur quizás no profesional pero si grado amateur pues utiliza mucha gente utiliza audacity para lo que sus grabaciones entonces ya digamos que está todo listo lo voy a aceptar minimizo y voy a ver cómo está todo aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver minimizamos todo esto todo esto y aquí yo lo tengo mírenlo ahí ese es el archivo creado ahí está le di a grabar ok 1 2 3 1 2 3 esto es lo que podemos ver es que audacity es una herramienta que graba bastante 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 nítido bastante nítido y me permite hacer muchas cosas hay una opción que estamos viendo acá lo que es una opción que se le aplica a mi pista de audio la pista que tengo en ese momento que de hecho es la única yo le puedo dar aquí y puedo activar este modo de vista vista múltiple forma de onda espectrograma voy a quitar el espectrograma y ustedes lo van a ver ahí de esa forma normal y de esta forma el espectrograma ahí está le di a grabar eso es para cuando los usuarios las personas que editan que trabajan con la edición de audio puedan tener mejor visibilidad o mejor apreciación mediante la herramienta del espectrograma y pues tomar ciertas decisiones con lo que tiene que ver con la edición misma de la pista de audio como tal entonces vamos a ver otra parte vamos a darle control A presionamos delete para borrar vamos a ponerlo normal vamos a quitar el espectrograma y vamos a hacer aquí lo que es una importación vamos a importar voy a archivo importar y miren aquí MIDI datos en bruto etiquetas y audio voy a insertar aquí lo que es una digamos una pista de audio esta es una de las últimas canciones que he estado utilizando vamos a elegir esta mirenla aquí aquí tenemos dos pistas dos pistas y a medida que yo vaya agregando o vaya necesitando diferentes pistas la puedo poner un poco más pequeña más grande o dependiendo de cómo yo me adapte a lo que es la visibilidad obviamente como esto es una pista es un objeto de audio mucho más complejo que una simple voz pues aquí si presionamos control y le damos a la ruedita del mouse del centro del mouse para arriba y así podemos tener una mejor apreciación de donde por ejemplo realizar un corte en caso de que lo necesitemos entonces vamos a ir al principio y vamos a ponerla a sonar ahí está digamos que yo solamente quiero esta parte y quiero desechar todo lo demás pues yo busco las opciones que están aquí ahí está simple bastante simple aquí tenemos el equilibrio acá en decibelios por lo general esto va en cero ahí en el mismo centro luego acá yo puedo tener lo que es ya la la partecita que me interesa de la pista digamos que yo necesito que se yo 25 segundos o 10 segundos para una utilizar ese audio para una intro aquí yo tengo lo que es la línea del tiempo 12 segundos 13 14 15 hasta más o menos 25 segundos que es lo que dura la pista total si yo necesito 15 segundos voy directo aquí me posiciono ahí y en esos 15 segundos con el clic izquierdo del mouse aquí más o menos ahí miren la rayita donde se ve en esos 15 segundos entonces yo puedo desde ahí hacia atrás seleccionar y darle aquí para yo hacer un recorte pero digamos que lo voy a dejar así en 25 simplemente ya es exportar o si le quiero aplicar algún efecto pues lo selecciono y voy a a lo que es los efectos que también yo tengo aquí generadores vamos a ver este vamos a darle a aceptar esto esto es lo que me convierte toda la pista de audio en un en un tipo de sonido cheer al principio esto es algo que tendrá alguna utilidad estas son herramientas de generación que normalmente trae pero por lo normal la gente solamente edita copia pega corta amplifica regula y una especie de de adaptaciones que le hacen a sus pistas de audio porque eso va a depender de la necesidad de que es lo que nosotros queremos por ejemplo si yo selecciono voy a efectos normalizar volumen vamos a ver la vista previa ahí entra en un proceso de normalización si le doy normalizar canales estéreo independientemente interpretar canal mono como mono dual recomendado le doy aceptar miren como lo va a normalizar control z vuelvo para atrás lo dejo así seleccionado efecto normalizar normalizar aquí también tenemos vamos a ver que lo vi por acá normalizar volumen que es la parte donde estamos volumen percibido rms eso es ya tomando en cuenta ya de una forma matemática de una forma digamos que calculable lo que es el proceso si podemos si queremos hacerlo rms la adaptación de la normalización de la pista podemos utilizar y ver cómo se escucha este tipo de efecto se utiliza para cuando los picos estos picos que se ven aquí cuando estos picos quedan muy alto aquí estos piquitos que están ahí de la señal cuando sube cuando los picos suelen quedar muy alto o la persona graba acercándose demasiado al micrófono pues se selecciona esa pista y se le aplica el efecto de normalización hasta ahora hemos estado viendo lo que son las ediciones básicas lo que es borrar cortar pegar y todo lo básico sobre lo que es este grandioso programa audazio en la segunda parte vamos a profundizar un poco más sobre lo que es audazio recuerden una vez tengo la pista ya solamente es exportarlo hacia afuera y siempre en calidad o en formato mp3 que es uno de los más utilizados por el poco espacio que toma el disco duro y por su enorme calidad nos vemos en una próxima entrega de tu canal gracias por compartir este momento con nosotros y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima